¡Suscríbete al canal! El código bono es ROASTER Y lo pueden ir a canjear de manera muy sencillita Tienen que solamente iniciar sesión en sus cuentas Como siempre, y sesión en tu cuenta Te vas al apartado de código bono Estarán viendo un video de fondo como hacerlo de manera correcta Como canjear de manera correcta, ok? Te vas al apartado de código bono E introduces ROASTER Y ya está, así de sensibilidad vas a canjear, ¿vale? Este código bono va a estar disponible hasta lo que vendría a ser el 14 de diciembre Así que tienen bastante tiempo todavía Un poquito más de dos semanitas para poder canjearlo ¿Y qué es lo que te va a dar este código bono? Te va a dar 10 misiles WIS-X Te va a dar 50 energías extras Así que si, por ejemplo, te falta una pieza o dos piezas Para alguna puerta galáctica random, ¿no? Que estés por ahí armando tú La verdad es que igual te puede llegar a salir con 50 energías extras Así que, bueno, nuevamente, chicos Como les dije, es totalmente regalado O sea, es gratuito No podemos quejar, la verdad Y luego te van a dar también 20 turkey dinner spray Un spray de estos nuevos que salieron Y además 20 yet turkey O it yet Esta mierda de comer pavo, ¿vale? Un emote, un emote de comer pavo Te lo van a dar 20 ¿Ok, chicos? 20 de esos emotes de comer pavo Y además 15 IAC Así que la verdad es que está bastante bien este nuevo código bono, chicos Que salió el día de hoy, chicos Recordamos Recordemos que salió el día de hoy Hace muy pocos minutitos atrás Creo que ni siquiera hace una hora Hace muy pocos minutitos atrás Y como les dije, chicos Como he regalado Acaba de regalaros en mira La tulita La, el pirulín La tulita Así que eso, chicos Se me cuida muchísimo Y espero que les haya servido también este videíto, chicos Si les ha servido, por favor Apoyar siempre con un montón de me gusta Que recuerden que ayuda muchísimo El apoyar con un montón de me gusta, chicos A poder llegar a más gente A poder llegar a muchísimo más público Que muchas más personas se puedan enterar también de toda la información Que está saliendo En lo que tendrá ser el juego, chicos Y también lo que ayuda muchísimo Es suscribirse Y activar campanita Y además de esa manera No se pierde ningún tipo de información Que esté dando por aquí Por el canal Recordad, chicos Que me pueden seguir en mi canal de Twitch Que por ahí ya en una semanita más Vamos a estar haciendo directitos Casi a diario Así que por ahí les dejo el link De mi canal de Twitch En la descripción de este videíto Y si quieren comprar alguna cuenta de suscripción Tienen la página web de compra de cuentas Que por ahí las vamos actualizando Por lo menos una vez a la semana Y vamos agregando cuentecitas nuevas por allí Si quieren comprar alguna Pueden comprarla con toda confianza Que es 100% seguro Así que nada más que decir, chicos Se me cuidan muchísimo Que tengan un muy bonito día sábado Y mañana también un muy bonito día domingo Aprovechen también Las dobles recompensas puertas Que vienen el día de mañana Así que eso, chicos Tienen hasta el 14 de diciembre Para canjear este nuevo código bono ROASTER, ¿vale? Ese es el código bono ROASTER Así tal cual como lo estoy diciendo ROASTER ¿Ok? Así que eso Que no se les olvide Y canjear lo antes posible Así que eso, chicos Se me cuidan muchísimo Y hasta la próxima Chao, chao